Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en el día de hoy estamos aquí, bueno tenemos el micro un poquito extraño, la cámara no se ve muy bien, como bien sabéis, mira estoy ahora mismo en España, he venido a ver a la familia, pero obviamente no os iba a dejar sin contenido, por lo tanto en el día de hoy voy a crear un mapa que va a estar muy gracioso, quiero trolear a los streamers, voy a ponerlo muy complicado y luego obviamente no en este vídeo, quizás en otro los pondré a todos en reto a ver si alguno consigue pasárselo. Pero de momento vamos a ir creándolo, creamos mapa desde cero y así todo el mundo va aprendiendo como funciona esto, vale, le damos a crear, ponemos el nombre, vamos a ponerle Samu y luego vamos a poner descripción, añade una descripción divertida, divertida, salta, salta mi pequeño canguro, salta, salta mi pequeño canguro. Y si no te gusta que te... no, 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 vamos a dejarla así, vale, de carrera obviamente, lienzo en blanco, vamos a hacer unas cosas que vamos a explotar en la cabeza a muchísima gente. En primer lugar, me gustaría poner el inicio muy indeciso Que la gente le cueste encontrar el sitio Por ejemplo, lo más lógico es cuando tú empiezas el mapa Que tú vengas por aquí y tengas que llegar al final, ¿vale? Pues resulta que el Samu no, no va a hacer eso Vamos a hacer una cosa y vamos a hacer primero la meta A ver, vamos a coger la meta y primero la vamos a borrar Porque no sabemos dónde va a estar nuestra meta Entonces, ¿tú no la puedo borrar o qué? Bro, no me deja borrar la meta, esto es increíble A ver, selecciono, no me deja borrar la meta Y si yo no la quiero ahí, mira, vamos a hacer una cosa Porque le voy a explotar la cabeza a muchísima gente Cogemos la meta y la vamos a llevar muy lejos Vale, la hemos llevado muy lejos A ver, vale, efectivamente, está bastante lejos Y lo que vamos a hacer es que todo el mundo se piensa Que tienen que correr para adelante Pero el Samu es un cabrón Y lo que va a hacer es lo siguiente Me voy a ir para abajo Y voy a poner el trampolín escondido Lo voy a poner aquí Escondido Debajo de la plataforma Lo pongo escondido detrás de la plataforma Y lo voy a poner más pequeño Entonces la gente no lo va a encontrar Mira, 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 mira A ver A ver Espérate, espérate Lo voy a... La gente empezará el mapa y dirá ¿Eh? ¿Por dónde se va Samu, tío? Y no saben que tienen que ir aquí Vale, me encanta Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Para que, claro, no haya ninguna pieza más Lo ponemos en creativo Y le damos potencia al máximo Entonces como la potencia la tiene al máximo Lo que va a hacer es elevarnos A otro sitio mucho más arriba Que ellos obviamente no sabrán que eso está tan arriba ¿Por qué? Porque lo hemos escondido Entonces si os dais cuenta Esto es simplemente para trolear a la peña ¿Eh? Y lo que vamos a hacer es Incluso ponerlo que se mueva Vamos a ponerle A ver Eh... Distancia Velocidad Buah, es que soy un cabrón Es muy difícil Y si lo dejamos así Vamos a intentar jugar Vale Pues mira Si vosotros Si vosotros venís ahora A la gente la trolearemos muchísimo Porque ven que está la meta Ahí al fondo Ese puntito Pero dicen ¿Cómo llegamos? Miran pa' un lado Pa' otro No lo van a encontrar Entonces vamos a trolear A todos los streamers Simplemente tienen que venir aquí Y encontrar esto Tienen que Buah Es que es muy difícil Tienen que saltar ahí Buah Buah Espérate que no puedo pasármelo ni yo, bro Espérate que no puedo pasármelo ni yo Buah Buah Lo he puesto muy arriba, eh Lo he puesto muy arriba el otro trozo, eh Lo he puesto muy arriba, tío A ver cómo lo puedo bajar Eje Lo he subido tan arriba Que no se puede ni llegar, tío Vale Vamos a probar a ver si ahora se llega, gente Vamos a hacer aquí el mapa Más gracioso Tío, pero ¿Alguien me puede decir dónde está la mierda esa? Bro, que no está, tío A ver Eje ¿Pero qué es esto? Demora de inicio Un segundo Bro Tan alto está que no se ve, hermano ¿Cómo puede ser que no lo vea, tío? Bro Pero tan alto me he ido, bro A ver A ver, ¿me he ido tan alto? No, yo creo que sí Yo creo que me había ido Me había ido muy arriba Y yo quiero que veáis luego la reacción de los streamers De decir ¿Por dónde mierda se va, tío? A ver si se ve Yo lo que quiero es que por aquí No se vea Vale, no se ve, no se ve Pero vamos a ver si saltándolo Llegamos a ver ¡Oh! Buah, es que es complicado, eh ¡Está ahí! ¡Está ahí! Vale, tengo que bajarlo un pelín Vale, tengo que bajarlo un poco Si no, no se llega, eh Tengo que bajarlo un poquito A ver Bajamos un poco ¿Cómo se hacía eso, tío? Vale, bajamos un poco Vale Y lo que voy a hacer es acercarlo Vale Vale, lo acercamos Ahora vamos a jugar Lo demás va a ser más rápido, eh ¡Ah! ¡No! Se ve la sombra Se ve la sombra Espera, a ver Vale ¡Ja, ja! Soy un cabrón Vale Como se ve la sombra Lo que voy a hacer es Moverla más para aquí Entonces ya no se ve la sombra Es que soy el cabrón, tío Vale, vamos a jugar A ver si no se ve la sombra Efectivamente No se ve ¡Ja, ja, ja! No se ve la sombra ¡Qué cabrón! ¡Eso hago, tío! Vale ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver ¡No! Bro Que no me lo paso ni yo, tío Vale ¡Guapísimo, tío! Nos ha salido increíble Gente, nos ha salido increíble Vale Ahora nos vamos al creador Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Ahora ya ponemos aquí Un palito Vamos a hacer así Ponemos aquí un palito Vale Lo que hacemos es Bajarlo Bajarlo, bajarlo Vale Se meterá entre medio Pero claro No pasa nada Porque esto es para luego descansar Luego esto realmente Quiero que se quede quieto Se puede quedar quieto esto, ¿no? Ubicación inicial Escala ¡Buah! Lo hago más largo, ¿eh? Lo hago más largo, ¿eh? Vale Yo creo que ahí sí que se llega Vale Ahora lo que vamos a hacer Claro Tenemos que ir yendo para allá Pues vale Vamos a poner algunos aceleradores De estos Estos me encantan Vale Yo creo que así Y lo que vamos a hacer es ¡Buah! Poner varios Dos Tres Vale Y de repente Estos son Con velocidad normal, ¿vale? Son con velocidad normal Vale Velocidad de 50 Y de repente Al Tito Sam Se le ocurre Poner de estos Bastante más largos Voy a ponerlo Un poco más ancho Porque Necesitamos velocidad Y lo ponemos así Pero le damos 100 de velocidad El mapa no va a ser muy largo, ¿eh? Gente Vamos a ponerlo así Con 100 de velocidad Y lo que vamos a ir haciendo Es copiarlos Pero claro Ah Espera Hacemos así Y lo que puedo hacer es bajar Y si bajo y copio A ver Si bajo y copio ¿Qué? Nah Se pone arriba Vale Lo que tengo que hacer ahora Es bajarles el eje Les bajamos el eje Copio Más para adelante Bajamos el eje Vale Me gusta Más para abajo Y más lejos A ver Si Más lejos Le bajamos el eje Y más para acá Vale Y lo que voy a hacer ahora Es Copiarlo de nuevo Pero Deslizarlo Más para acá No sé de ahí Si se va a llegar, ¿eh? Yo creo que sí Bajamos el eje Bro Ah Estoy al mínimo Ya no puedo bajar más eje Vale, vale Si no puedo bajar más Del chill Lo que puedo hacer Es lo siguiente Vale Este Lo eliminamos O lo pongo ahí Para marear a la gente Da igual Lo dejamos Aunque no se utilice No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer De verdad De verdad Dime que no lo he perdido Dime que no lo he perdido Dime que no lo he perdido Por favor Por favor Que tengo que ir guardando Por si acaso lo pierdo, gente Vale Está, está Bueno No está todo No está todo Pero más o menos está Vale, vale No está todo No nos preocupamos No nos preocupamos Vale Este Se quita Vale Este lo quitamos Lo que tengo que hacer Es ir guardando Yo creo que ahí se llega Vale Vamos a Copiar Vale Vale Y aquí lo que voy a hacer es Un trampol Ostras Ostras Ostras, bro Vale Y tiene que estar A la misma altura Que eso Vale ¿Qué lo he puesto debajo? Que estoy medio iluminado ¿O qué? Buah Es que Yo creo que va a ser Muy difícil esto Vale Y a este le ponemos Potencia Gente Necesitamos probarlo De momento Guardar Guardar Vale Nivel guardado Correctamente Vale Voy a intentar Probarlo Porque es que Si no me lo paso Ni yo Buah Chaval Es que el croma Está fatal Masivo Camiseta blanca Ojo Esto está guapísimo Yo porque sé Donde está Pero la gente Flipará La gente La gente dirá Esto es imposible La gente Es imposible Dirá esto Vale Que buena Uy Que pasa Esto se mueve Me cago en mi vida Como que se mueve Que se mueve Bro Hostia Hostia Que eso se mueve Tío Bro Hostia No se llega No se llega Tío No me lo puedo creer Espérate Espérate Necesito ir para allá Necesito ir para allá Buah Pero los otros Si que llegan Vale Eh Copiar Buah Ostras Pues es más complicado De lo que yo me pensaba Estoy haciendo un mapa De locos Tío Estoy haciendo un mapa Aparentemente simple Ostras Estoy haciendo un mapa Aparentemente simple Pero la gente Los streamers Van a flipar Voy a llamar a John A Creative Voy a llamar a Cortus Voy a Buah A todo el mundo Ostras Gua 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 Bro Necesito llegar ahí Necesito llegar ahí Es que si no Si no llego ni ahí hermano Ah Perro Tío No me lo puedo creer Gente Gua Estoy haciendo un mapa Vosotros me estáis viendo a mi Pero imaginar los otros streamers Probándolo en sus casas Toca Ostras Aquí me tengo que esperar Lobo Vale Vale A ver si se llega Vale Gua 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 Tengo que poner muchos más Tío Tengo que poner muchos más Vale Tengo que poner muchos más Tengo que poner muchos más Porque si no no se llega A ti Vale Así se llega A 100% Yo creo que así mejor Vale Vale Voy a guardar Para Por si se me va Vale Vale Listo Ostras Gua Este está complicado Luego este Potencia Al máximo Y me va a llevar Para arriba Vale Y arriba Me voy a encontrar Con Con un círculo Me voy a encontrar Con un círculo Donde En el círculo Habrá Uno de estos ¿Vero? Pero ¿Qué habéis hecho Tío? ¿Qué habéis hecho? Vale Pero cógelo Cógelo Vale Yo creo que así ¿No? Lo que pasa Que no sé Si llega Vamos a probarlo Gente Vamos a probarlo Estáis presenciando Uno de los De los mejores mapas Jamás creados En Stumble ¿Eh? Yo solo os aviso ¿Eh? Vale Vale Que guapo esto Estos van más rápido Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 Y no hay Checkpoint Loco Y no hay Checkpoint Tío ¡Buah! Es que Yo creo que Está guapo Ponerlo Sin checkpoint Porque así A los streamers Le cuesta más Y se van a destrozar La cabeza Cuando lleguen A un sitio Y vean Que no pueden pasar Dirán ¡Me cago en la hostia! Vale ¡Uy! ¡Buah! ¡Vale! Poder Poder ¡Oh! ¡Oh! Es muy difícil Bro Es muy difícil Pero se puede Es muy difícil Pero se puede Por lo tanto Este de aquí Lo voy a poner aquí Y este de aquí Lo voy a poner aquí Y este de aquí Lo voy a poner aquí Para que sea un poco más fácil Pero os ha molado Que flipas ¿Eh? Os ha molado Que flipas ¿Eh? ¡Buah! No sé si se llega ahí Voy a intentar A ver si se llega ahí Si se llega ahí Lo sentenciamos ya ¿Eh? Si se llega Lo sentenciamos ¿Eh? No es nada fácil Este mapa ¿Eh? Es muy complicado Los streamers Se van a romper La cabeza Hermano ¡Ostras! 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 No he podido pasármelo Ahora ni yo No he podido pasármelo Ni yo No he podido Bro ¿Me va a costar esto? ¿Para pasármelo Hermano? Claro Yo tengo que pasármelo En tres minutos Si no No me dejan publicarlo ¡Buah! ¡No! Mi vida se acaba de destrozar Ahora mismo En un momento ¿Vale? Vale Ya me es el truco Vale Ya me es el truco ¡No! Ya me es el truco Pero la he liado Tío No me lo puedo creer ¡No! 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 Vamos Vamos No me lo voy a pasar Ni yo Solo quiero llegar ahí Para ver si llega Tío Si se puede saltar Loco ¡Tenerte! El sabo cantando Esto es increíble Vale Aquí el truco Es ir en contra ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! El truco Es ir en contra Pero como me la lía Tío No puedo pasarme Ni mi propio mapa Gente Tío ¿Qué está pasando, bro? Cuando se lo muestra Al Creative Y se lo muestra Al Héctor Ruiz Dirán Me cago en la mierda Loco ¡Ah! ¡Uy! Uy, casi me muero Vale Vale ¡No, tío! Es que soy Tontísimo, bro Es que Si esto es difícil Esto es difícil No me quiero imaginar Si no pongo respawn, bro Yo he llegado a pasármelo, tío Es muy complicado, ¿eh? Yo me lo he pasado Y es muy complicado, tío Qué locura, bro No me lo puedo creer Solo quiero llegar Para Para ver si el tío ese luego Solo quiero llegar Para ver si el trampolín Me lleva hasta el círculo de arriba Es que es muy complicado, tío Es muy complicado Voy a hacer una cosa, tío Lo voy a pagar Y ya está, tío Pero no lo puedo seleccionar ¿O qué? Tío, seleccionalo Me cago en... Bro, que no me deja Seleccionarlo, tío Es que como está tan alto Yo qué sé, tío Es que si no me deja Seleccionarlo ¿Te imaginas Que ya no me deja Bajarlo, tío Y tengo que empezar De nuevo Ah, tío Buah, eso está guapo Porque depende Donde esté Puedes llegar O no ¿Sabes? Vale, va Concentración Me cago en mi vida, tío Es muy difícil, loco Es muy difícil, tío Buah, pero me gusta Porque hacer lo difícil Es poder, chaval Hacer lo difícil Es de locos, tío Me gusta, eh Ah Vale No Es que es mucho más difícil De lo que pensáis, tío Es muy difícil, tío Vamos No llego, tío Me cago en mi mierda, loco No llego, tío Joder, macho ¿Cómo lo selecciono ¿Cómo lo selecciono esto? Tío, que no me dejas Seleccionarlo, tío Pues tengo que Pongo otro Ya está Que le den a ese, bro Pongo otro Ah, lo que puedo hacer Es poner dos trampolines Claro Pongo dos Ya está Mira Vamos a hacer una cosa Cojo este Y lo copio Cogemos ese Y lo copiamos Claro, tío Así no tengo que eliminar nada Claro Por si acaso Por si acaso Voy a poner dos Por si acaso Pongo uno Y aquí pongo otro A ver Vale Así ya se llega A 100% Hostia, pero ¿Por qué lo he puesto Para allá, tío? Bro, me estoy rayando Bro Ah, que no lo he tirado Para arriba Me cago en la bestia Vale Y lo que voy a hacer Es poner este Como despiste Pero realmente Voy a poner Otro bloque Voy a poner Otro bloque Por si No quieres Arriesgarte con eso Y quieres ir a descansar Directo, tío Entonces es mejor esto Si tú quieres ir A descansar Directo Desde este trampolín Aquí Para que puedas llegar Vale Pero Samu ¿Qué mierda haces, tío? Ponlo a la misma altura Iluminado Vale Los streamers Se pensarán Que habrán encontrado Un protip Pero realmente Lo he puesto a posta Para que no sea tan difícil Empieza El juego De Samu Empieza El juego De Samu Empieza El juego De Samu Vale ¿Dónde están? Pero estoy buscando Las vallas Loco Aquí Empieza El juego De Samu Hostia Iluminado Vale Lo que vamos a hacer Lo siguiente Pequeña Sí Vale Copiamos Delante Copiamos Delante Copiamos Delante Pero al lado Copiamos Delante Pero al lado Copiamos Delante Copiamos Al lado Copiamos Muy al lado Copiamos Muy al lado Copiamos Muy al lado Copiamos Muy al lado Pero girada Cómo le gusta el Samu marear la perdiz, loco Cómo le gusta el Samu Si consigo pasarme este mapa Y lo presento al público Se van a rayar la vida, bro Y yo creo que me lo voy a poder pasar Guau, qué locura de mapa Qué locura de mapa Casi se me mata un gato Y ahora voy a ser un poco cabrón Y la voy a poner un poco más lejos Un poquito más lejos Un poco más lejos Y voy a ponerlo Y ahora lo que voy a hacer es Sin cambiar Sin cambiar la dirección de la valla Ir girándolas Sin duda de lo más difícil que habréis visto En Stumble Sin cambiar la dirección Vas a tener que seguir yendo recto Pero con las vallas giradas Esto va a ser una locura Y ya está Ya las tenemos rectas La juntamos un poco más Circuito de vallas Tremendamente de locos Y ahora lo que voy a hacer Es No voy a complicarlo mucho más Voy a poner aquí Un pilotito Bueno, no Lo que voy a hacer es Primero Poner un descanso Estos son los que giran Tío Estos son los que giran Gente, no sé si son los que giran Da igual Aunque no giren Madre mía Voy a guardar por si acaso Voy a guardar por si acaso No voy a hacer que se me bugue esto Toma He guardado He guardado Vale, el pilotito este Lo eliminamos Y ahora vamos a poner Bueno, una de estas para descansar Buah Para descansar Pero tienes que saltar Con doble salto Vale Con doble salto Y ahora ya Si que nos ponemos Con los pilotitos Estos de aquí Lo que voy a hacer es Bajarlo un poco Para que se pueda saltar Obviamente Para que se pueda saltar Y ahora Voy a ir poniendo muchos ¿Por qué no me deja? Gente, ¿por qué no me deja poner? Uy Ah, ya no me deja más Para allá Vale Ahora lo que voy a hacer es Ponerlos Pero Varias alturas Buah Estoy haciendo un mapa de locos Voy a traer el mapa Para acá La meta Vale Vale Y lo que voy a hacer es girarla Como para decirles La meta es esa Vale Buah Es que mirad los escalones Como molan Mira como molan Tío Que pasada Loco Que barbaridad De mapa Loco Vale Y lo que voy a hacer Es Desde aquí Poner Un trampolín Eliminamos Trampolín Y Ya Ya estamos terminando Ese va a ser el último Desde ahí Desde ahí Se llegará ahí Desde aquí Se llegará ahí Pues no lo sé Por lo tanto Como no lo sé Copiamos uno Y lo ponemos Y como de ahí Tampoco sé Si llegamos Copiamos A ver Si que se llega Pero Para dar más seguridad A los muchachos Y aquí Tienen que saltar En este A tope Porque lo vamos a poner Potencia Full Y van a tener que Llegar A la meta Se llega Sencillo Guardar Tenemos el mapa Tenemos el mapa Gente Tenemos el mapa Vamos a probarlo Vamos a probarlo Publicar Publicar Debes pasártelo en tres minutos Vamos para allá Vamos para allá Fijaros Buah Se acaban de caer Cosas He visto cosas Que se han caído No, no, no Se han caído Los cuadros Se han caído Los cuadros ¿Por qué se han caído Los cuadros? ¿Por qué se han caído Esos cuadros? ¿Alguien me puede decir Por qué se han caído Los cuadros? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Alguien me puede decir Por qué se han caído Estos cuadros? No, tío Se han caído Estos cuadros Gente Se han caído Estos cuadros Hola Da igual Voy ahí Voy aquí Y los pongo Voy y pongo esto Voy aquí Y pongo esto Y ya está Eh Velocidad Lo subo un poquito Para que Para que no se buguen Los cuadros esos Y lo copiamos Ponemos de esto Y ya está Pararam 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 Vale Yo creo que ahora sí Ahora sí Publicar Ahora sí Porque es que lo he visto Caer antes Los cuadros se van a caer No sé por qué se caen ¿Veis? Mira, fijaros Se han caído los cuadros Pero se ha quedado lo otro Vamos a ver si nos lo podemos pasar En menos de tres minutos Y se publica el vídeo Gente Se publica el vídeo No, el El mapa Joder, macho No llego Vamos, va Claro, y ahí dirán Hostia, ¿cómo se pasa? Es muy difícil Pero necesito pasármelo, gente Tengo el mapa perfecto Para calentarle la cabeza A la peña No voy a rendirme Hasta conseguirlo En tres minutos No voy a rendirme, tío No me rindo, bro No se pueden utilizar emotes, tío En el creativo, loco No se pueden utilizar emotes En el creativo Qué guapo, ¿no? O no puedo utilizar yo emotes ahora Es que no lo sé ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí llego! Espero llegar a los otros ¿Vale? ¿Vale? A ver si me lo puedo pasar de una Se reirán de mí de ese palo, tío Ser... ¡Uh! Aquí es muy difícil, tío ¡No! ¡No! Voy a volver a intentarlo Es muy difícil Ahora sí ¡Venga, gente! ¡Hola! ¡Hola! No me lo puedo creer, tío De verdad Se me ha bugueado, bro Vaya tela Vaya tela Quiero el nivel Y se me buguea a mí, bro Mi propio nivel Esto es increíble Madre mía Parece que no me gusta que flipas Este nivel Vaya tela ¿Vale? ¿Vale? Vale Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Que lo acabo en menos de 3 minutos Ojo Algo Algo No me lo puedo creer Ojo Ojo Algo Ojo ¡Suscríbete! Bueno Que me lo paso Por favor, que no se acabe el tiempo Por favor, que no se acabe el tiempo Por favor, que no se acabe el tiempo Dime que sí ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Publicado! ¡Madre mía! Uno de los mapas Más complicados de la historia de la humanidad Publicados en Stumble Esto va a ser increíble Se lo voy a mostrar a los demás streamers A ver si hay alguno que es capaz de pasárselo ¡Madre mía! Ya vais a ver en todos sus vídeos Este mapa, esto va a ser de locos Venga, vamos a darle, copiamos por si acaso Y le damos a aceptar Ahora ya nos salimos No me lo puedo creer ¡Qué barbaridad! ¡Muchachos! Vamos a dejar el vídeo aquí Acabamos de... Bueno, mira, lo tenemos aquí Mis niveles publicados Bueno, ya no sé cuál es Luego averiguaré cuál es, creo que es el de las mayúsculas Ya se lo mando a los creadores Y a ver si ellos son capaces De pasarse este magnífico mapa Un fuerte abrazo Y nos vemos ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!